Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video Hoy vamos a ver una aplicación que se está volviendo muy popular en internet, se llama OTT Player Esta aplicación está disponible para Android, para Windows, también está para iOS y para Smart TV Así que dependiendo que dispositivo tengan, ustedes ahí la pueden instalar para poder utilizarla En este video voy a utilizar un usuario y una contraseña, pero les voy a dejar dos más en la descripción del video Para que ustedes puedan disfrutar del contenido que se ha creado, hay series, hay películas, hay televisión en vivo, etc Yo les voy a dejar los tres usuarios y las tres contraseñas en la descripción del video para que ustedes prueben las tres Y pues dependiendo de sus necesidades, ustedes eligen las que más les convenga Bien, pues obviamente el primer paso sería instalar la aplicación Una vez que ustedes la abran les va a pedir un usuario y una contraseña Ingresan ahí el usuario y la contraseña y les recomiendo que no creen un nuevo perfil Sino que utilicen los perfiles que les aparezcan ahí, para no hacer una lista tan extensa de usuarios Ok, bueno vamos a ver esta que yo estoy usando Ok, nos vamos a ver este apartado El cual nos dice aquí playlist y viene en categorías, si está dividido, todo esto es el contenido que trae Así que por ejemplo, si nosotros quisiéramos, no sé, ver películas mexicanas Nos va a cargar ese contenido Pues estas serían las películas que trae Está cargando Ok Trae también por ejemplo, series Trae muchísimo contenido Una de las ventajas de esta aplicación es que se protege más el contenido O sea, tarda más en, digamos, en caerse Trae por ejemplo, anime Para los que les gusta el anime Trae otra serie de HBO, series de Blim, superhéroes La nueva de Exabyte que es de película Esta también trae televisión en vivo, aunque no está tan enfocada en eso Está más enfocada en series y en películas Pero las otras que les voy a dejar si traen varias listas de televisión en vivo Así que por eso les comentaba, les voy a dejar varios usuarios Bueno, tres Y dependiendo de sus necesidades Pues ustedes utilizan las que más les convenga Las que mejor se adapte a sus necesidades Y a lo que ustedes estén buscando Y obviamente pues no hay diferencia en qué dispositivo lo vayan a utilizar Porque después es lo mismo Y pues la recomendación es la misma De que no creen nuevos usuarios Simplemente utilicen los que ya están Para no saturar Pues ese tema de los usuarios También ustedes pueden crear su propio contenido Simplemente tendrán que buscar listas Y irlas cargando en su cuenta Del OTT Por ejemplo aquí está Game of Thrones La verdad todo el contenido está funcionando muy bien Es de buena calidad Así que pues a disfrutarlo Que hay que aprovechar que está gratis Y pues bueno nos ahorramos ese tiempo En estar buscando pues tantas listas Pues para irlos creando nosotros Obviamente dependiendo pues de su internet Les va a ir cargando mejor Así que bueno disfrutenlo Espero les haya gustado Espero les sirva Y pues nos vemos en la próxima